Con la máscara cuenta, si se te queda no la tienes, no dame respuesta Aunque no te, corazón de qué, sé que no te vi, tu bandida como nacer Desde que la perfecta la puedo reconocer, que tu único de puertas fue nacer Quédeme que viva así, si fuera una mentira que te hice feliz Yo te pregunto en tu vida, y voy a estar mejor sin ti Aunque me diga la gente que yo me jodí, yo que me quedé con la tí Y este loco que feliz te va, no te quiero decir, que tu único de puertas fue nacer Quédeme que viva así, si fuera una mentira que te hice feliz